He escuchado a algunos expertos que mencionan que, de acuerdo al artículo 29 de lo que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su fracción cuarta, habla de que son atribuciones de la Secretaría de la Defensa manejar a los activos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional, que se encuentra el servicio de la Federación. Pero yo lo entiendo más como esa copia burda que hicimos de la Constitución de los Estados Unidos y del concepto de Guardia Nacional norteamericano, que realmente la Guardia Nacional que estamos hablando en estos tiempos y que el legislador de 1997 lo retoma de la Constitución del 24. ¿Tú qué opinas respecto a esto? Porque creo que aquí sí estamos hablando no sólo de las reformas de carácter técnico que se tendrían que dar, sino del impacto social que podría llegar a tener. Como lo hemos dicho, hay puntos positivos, pero hay otros puntos que podrían ser negativos, porque entonces la Guardia Nacional que fue creada para que sea un servicio civil de carrera ya no va a cumplir con esa función. No, creo que justo ese es uno de los primeros temas, ¿no? Cuando se da toda la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, o sea, se dio toda una reforma al inicio de este gobierno federal para dar vida a la Guardia Nacional en los términos en los que el presidente los buscaba, porque recordemos que la Guardia Nacional como tal ya estaba mencionada en nuestra Constitución, pero es otra figura, tenía otras características. Cuando se hace toda esta reforma, pues obviamente se tratan de subsanar con parches ciertas cosas como para quedar bien con todos, ¿no? Bien con sociedad civil, bien con la cúpula militar que también tenía ciertas exigencias, bien con este grupo o este gremio policial que también estaba buscando que se mejoraran sus condiciones laborales, etcétera. Entonces, todos estos parches, justo esta reforma nos los deja ver, porque tenemos cosas donde Sedena se interviene con Guardia Nacional, cosas donde no, que si el mando operativo, que si el mando administrativo, y todas estas cosas, confusiones que nos fueron llevando a lo que tenemos el día de hoy. Y entonces, el regresar a querer hacer una reforma para ahora sí pasar a la Guardia Nacional, a la Sedena, que seguramente era la idea inicial, es decir, que la Guardia Nacional, en esta idea que tenía el presidente de aglutinar a policía militar, lo que era, o los que habían participado en la policía naval y los que estaban en la policía federal, pues era esa, ¿no?, que fueran parte de Sedena y ahora sí lo quieren concretar, justo por lo que mencionábamos, ¿no? Y esta cuestión del tema de la Administración Pública Federal, donde la Guardia Nacional sí está mencionada, bueno, es que al final toda esta reforma que se dio en materia de Guardia Nacional implicaba modificar muchísimas leyes, o sea, no solamente implicaba las leyes secundarias que se dieron, que recordemos que es la de Guardia Nacional, la de uso de la fuerza y la del Registro Nacional de Detenciones, ¿no? Entonces, implicaba muchas modificaciones que se fueron dando como de una forma muy lenta y muchas tampoco se fueron dando, ¿no? Y como bien mencionas, me parece que esta idea que se tiene, porque, claro, no está concretado, esta iniciativa no está concretada todavía, pero si se gesta de la forma en la que fue anunciada, creo que justamente nos está dando el ejemplo de dos fenómenos de los cuales hemos estado hablando durante muchísimos años y ahora ya sería imposible negarlo, ¿sabes? Que es la militarización, como bien dices, y el militarismo. La militarización, hablándolo desde la perspectiva directa, es decir, militares participando activamente en labores de seguridad pública, pero aquí nos caería la pregunta, bajo estas modificaciones constitucionales, ¿seguiríamos diciendo que ya no les corresponden? Porque pues la ley nos está marcando ahí, desde la ley suprema en nuestro país, que sería la Constitución, que ya una institución militar como la Sedena, a partir del Ejército, a partir de no sé dónde vayan a querer meter a la Guardia Nacional, si va a ser un servicio, si va a ser un arma, si va a ser un cuerpo especial, que esto último me parecería lo más lógico, pues ya tendría esa atribución y como tú bien dices, también se le tendría que meter en una de sus misiones al Ejército justamente el tema de seguridad pública y tendríamos que meternos también nuevamente en la discusión de qué vamos a entender por seguridad interior. Recordemos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se dio una fallida ley de seguridad interior justamente para dar esta llamada certeza jurídica a los militares en labores de seguridad pública, pero lo querían equiparar con seguridad interior y vamos a tener que hacer un ejercicio, no solamente desde los legisladores, sino social, creo que me parece muy importante, de definir claramente qué vamos a entender por seguridad nacional, qué por seguridad interior y qué por seguridad pública, porque si no, estamos ampliando un espectro de manera impresionante y vamos a querer abarcar, o sea, abarcar muchísimo y vamos a apretar muy poco, ¿no? Y hablo de Sedena como institución y entonces todos estos cambios, el legislador de este periodo que va a entrar se va a tener que poner muy, muy bien las pilas y nosotros como ciudadanos tenemos que exigirles que sean muy claros en estas modificaciones. ¿Y por qué ya me estoy yendo a que sí va a pasar? Porque seguramente es una iniciativa que se va a impulsar muchísimo, que se van a negociar muchísimas cosas desde el poder legislativo para que la iniciativa pase, ¿no? O sea, ya lo vimos justo con la reforma constitucional que le dio vida a la Guardia Nacional. Sería iluso pensar que podríamos lograr ciertas fuerzas para que esto no suceda porque la Guardia Nacional fue creada con ciertos vicios que en algún momento permitieran dar este paso, no podemos desprendernos de esa idea, pero sí tenemos que exigir entonces a nuestros legisladores muchas cosas, muchos detalles, sobre todo pensando, y creo que en tu auditorio hay muchas personas que pertenecen al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada y a las policías también, sobre todo para darle certeza a ellos, certeza de verdad, ¿no? Si me dicen que voy a hacer labor de seguridad nacional, es esto, ¿no? Si me dicen que voy a hacer labor de seguridad pública, es esto otro. Y la Guardia Nacional, ¿qué realmente sí va a poder hacer y qué realmente no va a poder hacer? Entonces, creo que estamos ante un momento en el cual todo el aparato de seguridad del Estado, la Fuerza Armada Permanente y las policías, tienen que estar ya conscientes, o se tienen que estar conscientes de que vamos a entrar en un estado de reforma que es urgente, pero que no necesariamente la forma en la que la están conduciendo es la mejor, sobre todo, y con esto concluyo esta opinión sobre esta pregunta que me haces, pensando en qué tantas atribuciones le estamos dando a las instituciones militares, no a los militares como individuos, sino a las instituciones militares, sobre todo en este ambiente democrático del que nos jactamos tener, ¿no? Porque los estándares democráticos interamericanos y globales, sobre todo, son muy enfáticos en que las instituciones militares tienen que estar muy acotadas en sus atribuciones y tienen que tener controles civiles específicos y efectivos, que es lo que no estamos viendo en la democracia mexicana. Si eso es positivo o negativo, ¿qué resultados nos trae, sobre todo en la seguridad y en la preservación de la vida y la dignidad de las personas? Pues ahí podemos entrar en otra discusión, pero en ese gran momento donde si cumplimos o no con los estándares de democracia, estamos viendo que no lo estamos haciendo. Hacer elecciones como las que acabamos de tener este 6 de junio no es suficiente. Necesitamos una serie de elementos que nos permitan hablar de que México es una democracia y este camino que se está tomando o que se quiere tomar con la Guardia Nacional y con las modificaciones al Ejército y a Sedena no son las idóneas para hablar de una democracia consolidada en México. Fíjate, mi querida Laira, yo creo que el hecho de no desaparecer...